La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La extravagancia de nuestro Padre. Y vamos a la Biblia, vamos a Romanos capítulo 8 y los versículos 35 al 39. Dicen estos versículos, ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta joya bíblica es para quienes están atravesando por el crisol más candente de su vida. Esta joya bíblica es para quienes dicen, Si en verdad Dios me amara, seguramente ese ascenso hubiese sido para mí. Esta joya bíblica es para quienes se preguntan, Si realmente los ama Dios, ¿Por qué las cosas no son diferentes a su favor? Esta joya bíblica es para quienes dicen algo así como, Si se ve bien, se siente bien, suena bien, no sabe bien, entonces es bueno. Entonces, ¿Por qué a veces Dios no me lo permite? Yo quiero mencionar que la duda se puede aproximar a nosotros muchas veces cuando las cosas no están a nuestro favor. Pero no siempre las cosas a nuestro favor o en contra van a ser para mostrarnos que realmente Dios nos ama. Siempre Dios nos amará, independientemente de si las cosas están o no a nuestro favor. Siempre Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. ¿Alguna razón que da Pablo aquí? Sí, Pablo da esta razón. En Romanos 8, 32 dice, El que no es catimón y a su propio hijo, sino que lo entregó para todos, ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Claro, él nos da todas las cosas, siempre y cuando éstas sean, para bendición de tu vida, para fortalecer tu fe, para prepararte para el reino de los cielos y para disfrutar de santidad con él. Por eso, en esta oportunidad podemos aprender varias lecciones para nuestra vida. Pero vamos a mencionar tres de ellas. La primera, Dios envió a su hijo Jesús a morir por nosotros. Suficiente razón para mostrar que Dios siempre nos dará lo mejor de lo mejor. Entonces, no estemos tristes o desanimados o aún preguntando si Dios me ama o no me ama porque no me da lo que yo le pido. Él siempre nos dará lo mejor. Si fue capaz de dar a su hijo por tu vida y por mi vida, ¿Cómo no nos va a dar otras cosas? Claro que sí, siempre y cuando sean para bendición de tu vida o mi vida. Número dos. Las bondades de Dios para con nosotros son cada día abundantes. Al comprenderlas, concluimos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Quien trae desánimo, quien provoca desaliento es el enemigo. Quien quiere separarnos de Jesús es el enemigo. Pero ya leímos acá que nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo Jesús. Y número tres. El amor de Dios siempre será más grande que nuestros temores y nuestras dudas. Claro, el amor de Dios es tan grande que no solamente nos perdona, nos salva, sino también nos da derecho a una vida eterna con Cristo Jesús y donde ya el pecado no existirá más. Que Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. El amor de Dios, glorias el amor de Cristo Jesús. Acción pura. ¿Qué es la fuerza? El amor de Dios.